Cada vez que me preguntas si te amo Me lastimas porque sé que estás dudando Y la duda también te está haciendo daño Ven y cuéntame lo que te está pasando Tú me dices que me notas algo raro Que me hablas y mi mente está vagando Que me besas y sientes ríos mis labios Y que a veces somos como dos extraños Cuando pienses que no te estoy escuchando La razón es que te estoy imaginando Que estás conmigo en el altar y locos de felicidad Nos juramos amor eterno Y con otro corazón te alcanzaría para amarme como te amo Y si tú piensas que lo nuestro está acabando Dime qué hago si tan solo pienso en ti Ni con otro corazón podría entregarte más amor Del que te he dado Y si la duda sigue entonces ¿Cómo le hago? Si todo lo que yo tenía te lo di Ni con otro corazón Cuando pienses que no te estoy escuchando La razón es que te estoy imaginando Que estás conmigo en el altar y locos de felicidad Nos juramos amor eterno Y con otro corazón te alcanzaría para amarme como te amo Y si tú piensas que lo nuestro está acabando Dime qué hago si tan solo pienso en ti Ni con otro corazón Ni con otro corazón Podría entregarte más amor del que te he dado Y si la duda sigue entonces ¿Cómo le hago? Si todo lo que yo tenía te lo di Ni con otro corazón 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 Ni con otro corazón